Yo adoré 16 personas ¿Qué? Qué guapo el desmacho Desmacho Desmacheo Tú eres un machidulo, ¿vale? Y tú eres un... ¿Pilulo? Tú eres un hia-hia Es un FFA Un 3 for all Desma Un 6 para... Un Esculptor Un Esculptor Un Esculptor Ah, menos más Chiquita rasa Yo no quiero asustaros Pero voy Que no me mata a nadie Uno, mira, por habla Que mi madre me lo aprendió a mí Vídeos antiguos de Zula Que estaba viendo un vídeo antiguo mío What the fuck Joker Puto joker Es asqueroso El fibro Toma, toma, por culo Bueno, nos posicionamos en la victoria Bueno, vamos a darle caña Voy segundo Venga, vamos El fibro ese me la tiene que zampar un poquito El fibro ese me la tiene que zampar un poquito No, no hay dos equipos Hay posiciones Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Ves? Ah Ah, vale El suizo VK este no me... No, no Escuché el suizo de Jägger de la costa ¿De la qué? De la costa No, me lo cuenta Bueno, cuando termine de streamear Vale Que creo que no se puede decir Bueno, así ya lo dijo Bueno, por si acaso No, mil streamers de... Ya que me da igual el de RG Hombre Un poquito menos Te da igual Muy hardcore ¿Sí? Muy hacker master Tío, asco Titi, 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 titi Tú, el fibro este... Me noto yo que... Que ganate El fibro este me la tiene a mí que zamparse Me la tienes que zampar Me la tienes que zampar Ah, que hay más, tío Asqueroso, tío ¿Qué pasa con el Zulo, bro, pe? Que no hay ¿Y qué pasa con la gente De esa gente que le ha metido dinero? Que no hay Que... Que está... Como te lo explico ¿Puedes transferir tu cuenta A otra región? No Hostia Pues al final esas cuentas Se han trasladado Al salir de los que tenían Zulo a Europa Ya, pero al final Te lo iba a gastar Sí, es decir que Esto no se podía ni vender Ni nada ¿Y el qué? Los... Las skins y nada Las skins No, ¿y qué? Pero ahí hay un dinero invertido Yo que sé Ya, pero... Ah, sí Al final el juego se acaba ¿Vas a ver? Me dicen... Es que LOL se va... Ya no hay más LOL en Europa Y busco arte y la merece Y... Lo hago ¿Oí la gente que invirtió en el Metting 2? Se muere ¿Eh? Se muere, juego un viaje al Metting 2 Pues... ¿En serio? Si, hasta hace poco jugaba Si, 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 creo que sigo jugando Yo no sé ni de qué va el juego ese ¿Es como un wow o cómo? Si, más o menos Yo una vez me metí con él ¿Y por qué lo insultaste? ¿Qué por qué lo insultaste? Te metiste con él, ¿no? Yo que me metí a jugar con él Ah, vale ¡GD! Vamos a ir a jugar para Xino Farmer ¿Para qué? Xino Farmer Vas matando todo el rato viso Hasta que te suelta algo bueno Algo como yo, ¿no? Y... Mortal Kombat Igualito Apetecen pipas A ver si alguien me dona una pipa Yo tengo pipas, hermano Ya tienes que ir al chat y poner guión Barra pipa ¡Eh! ¿Cómo que...? Barra pipa Barra suscribirse ¿Otra vez, tío? No, va, tío A ver Pipa, no Barra, barra pipa Ah, vale Barra Voy a poner un comando Voy a poner un comando, ¿vale? Para ti Que ponga... Exclamación pipa De que las quiero Tijuana, ¿no? Barra pipa, tijuana Las de bacon, bro Las de bacon Creo que comprante que nos confine en el rato Sí, no ¿Pero tú estás confinado? Sí, no No ¿Optimetrá? No ¿Perianal? ¿Peroné? Eso es lo que me he masajeado yo ¡Peroné! Te voy a dar una pata en la ven Te dice tibia ¿Tibia da? ¿Qué pasa, Luke? Luke, Luke 8 ¿Qué pasa, hermano? Mucho agradezco por ese follow Bienvenido, brother ¡El Luke 8! ¡El Luke 8! El bizcocho Super trabajado Respando a este juego, ¿no? Sí ¿Qué, qué? ¿Bien? Bien, sí ¿Por qué? No, no me interesa Por mi amigo Hombre, busqué un buen vídeo De un nota con gafas Chupando pies Y ahí estuve un rato Gracias Bien, me ayudó Y no como tú Que nunca está en el disco Cuando yo necesito ayuda ¿Qué? ¡Hola, bro! Soy el jockey Era el jockey Este tiene Otitis Testiculada No, sordera selectiva Es que eso lo había talado con el Pero es que no ha entendido Ha dicho que no porque no me enteres Sino porque no ha entendido Y pues es lo que es A ver si Tiene que ver El nota con gafas Chupando pies Con que haya estado aquí en Discord Ayudándote No sé qué Que yo que cuando Que no estás cuando yo no te Cuando yo te necesito Y no me has ayudado Y como voy a saber yo Esto no me necesita a mí ¿Y sabe por qué no estás? Si estuviese Ah, venga Vale Ah Ah, vale, vale Ah, bueno Bueno, pues Y eso no me ha pasado memes Nada más Hombre Eh, que No sé A partir de ahora Si no leo otra cosa Te bloqueo Ahí memes Nada más Ahí no se puede hablar De más nada Vale, vale Yo empecé bastante bien Tío Y al final La raza Ha acabado El respawn de este juego Es maravilloso Es una polla Me va a matar Tokushi ¿Qué se llama? Que si saco Un 10 Un 10 Un 10 Un 10 Y un 4 Supendo Que pepino, ¿no? Pues que Si sacas un 4 No te hace media Pues lo que hay, bro ¿Eso qué sentido tiene? Hombre Yo creo que es ilegal Pero bueno No, no Es que Si Si hace media con un 4 O sea, si Yo pongo que son 5 exámenes Sí En 4 de los exámenes Sacas un 10 Y en el último Sacas un 4 Sí O en cualquiera No hace falta que sea en el último Sí Sacas un 4 Pues ese 4 No te hace media Con Para ninguno Te hace media Porque ha sacado un 4 No, no Sí, pero Pero que eso ha pasado en Casi siempre No, que pasa No Y yo Tú en una sinativa Tienes 3 exámenes Sacas un 3 en una Un 7 en otra Y un 8 en otra Te hace la media Y la media te sale No ¿Verdad? Claro Bueno Bueno, no sé En este caso A lo mejor con un 4 Es y te hace media Pero con un 3, no Con un 3 Tú puedes sacar Todos los 10 Que tú quieres Hasta con un 0 Te lo tienes que hacer Claro Porque para eso se llama media Y no lo que me sale De la polla Pero para hacerte la media Tienes que hacer un Un mínimo Que te la hayan hecho No es que sea legal ¿Eh, Raj? Que te la hayan hecho No quiere decir que sea legal Bueno, pues A 15 A 15 en lugar Pasa eso Ya, ya En todos los institutos Pasa eso Sí, sí Pasa en todos lados Eso es verdad Pero ya está Ah, bueno Pero pasa O en todos lados A mí me la han hecho Y tú, por ejemplo A mí me la han hecho El yo que El yo que va No sé cuándo va El yo que va A Cecho Yo Otro Por eso Cada profesor Te tiene que dar Un criterio de evaluación Antes Al principio Para que conste en acta Que si tú sacas un 3 No te hace media De todas maneras Aunque te conste en acta Hay cosas que son ilegales Ya, pero bueno Puedo denunciar A ver Te digo en este caso Que si no sacas un 5 No te hace media Aunque hayas sacado 3-10 antes Es que no tiene sentido No, con un 5 Si te hace media Con un 4 también Te debería Pero si sacas un 3 No No, no Ni con un 4 ¿Cuántas veces has suspendido Con un 4 o con un 9? ¿Por qué hacerle un 4? ¿Y yo? El tío de evaluación Es que Tienes que sacar De un 5 Para arriba Para que te hagas media Claro Y ya está Si ya uno Está con un 3 O con un 2 No te puede hacer media Claro No te la hace Pues ya está Pues ya está Pero que no tiene sentido Ya En esta vida Tiene sentido Joder Puta gente Tío Hay profesores Musos normales O el que va y dice Se pone a reírse Porque uno por el chat Está flipando En plan Le pregunto varias veces Porque es que no se lo creía Y va y dice Nota que Que le demostremos Lo contrario De que eso no funciona Que hasta ahora No hay ningún alumno Que le haya demostrado Lo contrario Ah, pues ya está Que eso está mal Pues ya está Que pena lo de las clases online Que no te puedo pegar una guanta Vale Eso es así, hermano A ver, lo que es justo también Ojo Pero yo veo ¿Justo el qué? Que no me parece justo Ah, vale Pero que no es así Si pone un criterio Y nadie dice que Que nadie le ha podido Demostrar que no es así Pues no es así Yo pienso que si hace un criterio Es porque Es ese y ya está Es ese y ya está Pero eso no Que a ver A mí Pagarle 5 euros por clase Y ¿Tú te crees que si yo Le intento demostrar lo contrario Me va a ser? O te va a dar la razón Aunque la tenga A ver Si tú dices Que eso es Ilegal Tú puedes demostrarlo Y puede Y puede Ahora Mientras tú eso Ha perdido el curso No, pero Ya está Por lo menos Ya lo he anunciado Pues te coge asco El profesor Ya está Y ahora me tiene que pagar Doble el año que viene Por esa asignatura O triple O no sé cuánto Pues ya está Te cambia de instituto Te cambia de instituto O te cambia el profesor Te cambia de instituto Vale Vale, vale Me voy A ver Para Shaco A sacarme Casi natural ¿Qué es? El conocimiento del medio No sé si A tu edad A tu edad Está bien Es música Perdón Plástico La flauta La flauta La lleva arrastrando De segundo carrera Este huevo es un asco Vale Hostia Vale Ya hemos río Bueno Meredicto Como juego está bien De hecho yo creo que lo voy a apagar Y ahora sigo jugando en el ciber Que gilipollas eres Que broma Que broma Hay que ver One Piece Que salen Jetix Ahora Y ahora Capítulo 8 creo Bueno Bueno No está El donatario Hay detrado Vaya que eres jugado Yo voy a parar un poquito Vale Pues me voy a mutear Yo ni aunque quiera puedo Muchísimo